Anaíta Es representada como la diosa del agua en la mitología griega, la Anaíta está personificada con el planeta Venus y su nombre puede significar sin mancha, lo cual podemos decir que es igual a la Virgen María de los cristianos, la Anaíta era una divinidad adorada por los Lidios, los Armenios y los Persas, sus fiestas eran celebradas en su templo, donde consagraban a las jóvenes más hermosas, que abandonaban su honor a los que iban a ofrecerles como sacrificios, en su fiesta se reunían los hombres y las mujeres y bebían hasta embriagarse, el aspecto de esta diosa era como la de una mujer hermosa, que viaja en un carro tirado por los caballos llamados, viento, nubes, lluvia y granizo.